Café Béisbol, un espacio para hablar en la historia de las últimas noticias del rey del deporte. Major League Béisbol, vigas invernales, serie del Caribe y Clásico Mundial. Donde esté el béisbol, ahí vamos a estar. Salud, educación, nutrición, con las gotitas del saber, para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludablemente. Soy Mr. Martínez y junto a Mr. Torres, esto es Café Béisbol. Saludos familia de Café Béisbol, bienvenido a esta nueva temporada de Café Béisbol. Nos encontramos aquí Mr. Baez y este servidor, Mr. Martínez, lo que es el episodio número 20 de Café Béisbol. Cuéntamelo Milton, ¿cómo has estado? Bien, bien, saludos, saludos a ti Mr. Martínez y saludos a todos esos amigos y seguidores de Café Béisbol. Bien contentos de estar nuevamente en esta nueva temporada, nuevo año 2022. Ya de nuevo a la carga. Bien contentos de estar aquí nuevamente. Vamos a hablar un ratito de lo que tanto nos gusta y de lo que está trending, de lo que está sucediendo ahora mismo en el béisbol. Eso es así. Vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad? Resumen de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hablar un poquito de la serie del Caribe, que ya eso está por ahí. Mira, ya se está tocando la puerta. Ya a fin de mes está comenzando lo que es la serie del Caribe. Vamos a hablar un poco de la Liga Invernal de Puerto Rico, lo que está pasando, porque ya es importante mencionarlo. Ya se dieron lo que son los valores del año, las premiaciones. Así que vamos a estar tocándolo el béisbol doble A que viene caliente este año. Ya está todo el mundo ready. Los motores empezaron a calentar también y eso va a estar bien bueno. En cuanto a MLB, como todos sabrán, pues no tenemos básicamente nada todavía. No se llega a un acuerdo entre lo que es el sindicato de jugadores y la oficina del comisionado de lo que sería MLB. Así que aún así tenemos por ahí un par de tópicos que vamos a estar tocando de unas cositas que se estuvieron haciendo. Así que vamos a uno de los primeros platos que tenemos en este episodio número 20, que es la serie del Caribe, Milton. Este año la serie del Caribe para ir poniéndonos en sintonía. Este año nos vamos para Santo Domingo. La serie del Caribe este año va a estar siendo en República Dominicana, específicamente en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Así que ahí es que se van a estar viendo las caras, las representaciones de Panamá, Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico y obviamente República Dominicana, que este año pues es el anfitrión. ¿Cuándo? Enero 28, anótelo en su calendario, enero 28 hasta el 3 de febrero van a estar siendo los encuentros. Más adelante voy a estar dándole cómo se van a estar llevando a cabo los Juegos según las representaciones. Así que por lo pronto, Milton, tenemos un clasificado que es Panamá, que fueron los astronautas de Los Santos. Claro, entiendo que es el nuevo campeón, ya que el año pasado en el béisbol de Panamá fueron los federales de Chiqui, si no me equivoco, el equipo campeón del año pasado. Buscaban revalidar frente a los astronautas, pero los astronautas vinieron en red y ya tú sabes, se fueron vía barrida. Esa serie es una serie corta de 5 a 3, la serie final allá en Panamá y los astronautas ganaron la serie 3 a 0. Correcto. Cabe destacar que el año pasado, recuerden que Panamá llevó básicamente un escogido por la situación de la pandemia que estábamos atravesando. Así que este año sí, finalmente Panamá va con una representación como suele ser el formato de la serie del Caribe. Entonces, cómo se va a estar llevando a cabo el día inaugural, que es el viernes 28, Puerto Rico vs Panamá va a ser el primer juego, luego Colombia-Venezuela y finalmente el equipo anfitrión, República Dominicana, se enfrenta a México. El 29, Panamá-Colombia, México vs Venezuela, Puerto Rico-Republica Dominicana, que yo sé que mucha gente va a estar bien atenta a ese juego. Este, todavía no tenemos campeones en ninguno de esos dos países, pero ese jueguito siempre Puerto Rico-Dominicana es un clásico, así que no va a ser la excepción. Domingo 30 de enero, Colombia vs México sería el primer juego, luego Venezuela-Puerto Rico, Panamá-Republica Dominicana. Y lunes 31 de enero, Venezuela-Panamá, México-Puerto Rico, República Dominicana-Colombia. Finalmente, y esto ya antes de ir ya con lo que sería ya la ronda de semifinal, sería entonces Colombia vs Puerto Rico, Panamá-México, Venezuela-Republica Dominicana, eso es el primero de febrero, y ya entonces el miércoles 2, clasifican, ¿verdad?, para que sepan cómo va a ser el formato, digamos que va a ser un formato, entre comillas, tradicional, porque sería entonces semifinal A va a ser tercer lugar vs segundo lugar, y luego entonces la semifinal B sería primer lugar vs cuarto lugar, y el jueves 3 de febrero, que sería entonces la final, el ganador de la semifinal A vs el ganador de la semifinal B. Recuerde que en lo que es la serie del Caribe, aquí no hay series largas, esto es un solo juego, si perdiste, te fuiste, así que tienen que aprovechar e intentar clasificar bien, ¿verdad?, en esos primeros días de competencia, para que se pueda clasificar los mejores 4 de los 6 equipos representativos del Caribe. La Liga Lido, la Liga de República Dominicana, está corriendo, Milton, están por ahí las estrellas de Oriente contra los gigantes del Cibao, vamos a tener nuevo campeón en la Lido, al momento que estamos grabando, las estrellas se encuentran dominando a los gigantes 1-0 en esta serie. Claro, claro, tenemos nuevo campeón, ya que el año pasado fueron las águilas cibaeñas, el equipo campeón, sorprendentemente ni ellos ni los tigres del Lisei lograron avanzar en la serie del Round Robin, que era una serie de todos contra todos, prevalecieron las estrellas, luego le siguieron los gigantes, y pues los tigres del Lisei y las águilas cibaeñas terminaron en la cuarta posición en la serie del Round Robin, del todos contra todos, como mejor conocemos, y pues como ya tú mencionaste, vamos a tener nuevo campeón en la República Dominicana, que va a ser el representante de dicho país, siéndose de ellos este año en la serie del Caribe 2022. ¿Tienes algo que abundar sobre República Dominicana? No, solamente que estuvo bien caliente las redes sociales, las estrellas tirándole a las águilas, es lo que tengo que decir, si usted no pudo ver eso, búsquelo. ¡Ya basta, Freezer! Claro, claro, porque como todo, pues todo el mundo esperaba que como todos los años, las águilas y los tigres llegan bien lejos, como uno dice, pero pues hubo mucha competencia, de verdad que si este año esa liga la pude seguir más de cerca, y de verdad que hubo tremenda competencia este año en esa liga, muchos jugadores de liga menor, de grandes ligas, se fue a jugar para allá, como por ejemplo el mismo Robinson Cano, que estaba leyendo que va para, salió que un reportaje que creo que gane quien gane, creo que va a ser, va a representar a República Dominicana en la serie del Caribe. Nos movemos ahora a lo que es la serie final de Puerto Rico, donde se encuentran jugando los criollos de Caguas y los indios de Mayagüez, al día de hoy que estamos grabando, la serie se encuentra dos victorias por una, dominando los criollos de Caguas a los indios de Mayagüez, recordemos que el equipo campeón, los criollos de Caguas, criollos de Caguas del año pasado, buscan revalidar como campeones, los indios de Mayagüez juegan por cuarto año consecutivo, la final del béisbol invernal en Puerto Rico, vamos a ver si logran salir de esa sequía de campeonato, que llevan varios años buscando. Está muy interesante, todos los partidos han sido reñidos por una carrera o por dos. Todos los partidos han sido bien cerrados, muy interesante lo que está aconteciendo. Nos vamos moviendo a lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, donde también se encuentra en la etapa final, la serie final donde están jugando los charros de Jalisco y los tomateros de Culiacán, quienes se encuentran, la serie se encuentra dos a una, favoreciendo a los charros de Jalisco. Recuerden que el ganador, como también hemos hablado en las otras series finales, va a ser el representante de su país, en la serie del Caribe 2022. Estos equipos de estos países, lo que vamos a estar mencionando, recuerden, se está buscando el equipo campeón que va a representar a su país en la serie del Caribe. Estas son las ligas profesionales de cada país, que es las que estamos mencionando, de las que estamos hablando. Para que el que no sepa qué liga es esa, qué equipos son esos, pues estamos hablando de la liga profesional de cada país, donde se saca el equipo campeón que va a representar a dicho país en la serie del Caribe, no importa dónde sea la sede, son los equipos que van a representar a su país. Siguiendo en el mismo camino, nos movemos a Venezuela, quienes también se encuentran en la etapa final del béisbol venezolano profesional, donde están jugando los navegantes de Magallanes, enfrentando a los Caribe de Anzuategui. Esa serie dio comienzo en el día de hoy que estamos grabando martes 18 de enero. Dio comienzo hoy esa serie. Le estaremos informando a través de la página de Café Béisbol. Manténgase al tanto para que usted vaya viendo cómo va corriendo la serie final de cada país. Al diario estamos subiendo contenido de cómo los resultados, cómo va la serie, para que usted esté más al tanto de quiénes van a ser los finalistas de cada país para ser representante en la serie del Caribe del 2022. Esto es lo que está aconteciendo de los países que aún no han terminado, por lo que ya le estamos mencionando, todos los países, Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México, todos ya están en la etapa final, serie final, buscando cada país su representante para la serie del Caribe 2022 en Santo Domingo, República Dominicana. Correcto. Ya una vez habiendo dado esa información, cabe destacar, las redes están un poquito encendidas porque hay muchos fanáticos de los criollos de Cagua tirándole a algunos indios de Mayagüez. dejándoles saber que no importa que ellos hayan ganado todos los premios y sí, gente, todos los premios, todos los valores de la Liga Invernal de Puerto Rico son de los jugadores del equipo de los sitios de Mayagüez. Comenzando con que Dani Ortiz fue el MVP y fue de manera unánime por parte, ¿verdad?, de lo que es el comité de votación de la Liga Profesional Roberto Clemente, que es la Invernal de Puerto Rico. El novato del año fue Brett Rodríguez, el dirigente del año fue Luis Matos, el lanzador del año Eric Stout y el regreso del año Nelvin Fuentes. Todos, todos y cada uno de esos jugadores son de los indios de Mayagüez. Entonces, intenté buscar a ver si eso había sucedido alguna vez, ¿verdad?, en la historia de la Liga, pero lamentablemente no pude hallar ese tipo de información, pero todos los valores fueron del equipo de Mayagüez. ¿Tienes algo que quieras abundar con relación a los premios de la Liga Invernal, Milton? Pues mira, tengo aquí, que lo estaba viendo ahora mismo, en relación a Dani Ortiz. Te voy a traer un numerito rapidito de lo que él estuvo haciendo. Él terminó la fase regular con 302 de promedio, conectó nueve cuadrangulares y entiendo que fue líder de cuadrangulares en el béisbol invernal de Puerto Rico y en la serie semifinal frente a los gigantes de Carolina bateó para 313. Cabe decir que él, lo que fue la temporada regular y la temporada y la serie semifinal, estuvo encendido todo el tiempo. Estuvo encendido con el madero y como que uno dice, no dejó para nadie. Eso es abundando un poquito de cada uno. Novato del Año, Bred Rodríguez culminó primero entre los bateadores de la temporada regular con 333 de promedio y líder en carreras anotadas con 30. El zurdo Erick Stroud consiguió el galandón al lanzador del año con 1.24 de efectividad con 36 ponches en 29 entradas lanzadas. Que 1.26 de efectividad es en 29 entradas. Tú dices, ah, 29 entradas, pero en el béisbol invernal no se tiran tantas entradas por ser una temporada corta y terminar con uno punto o algo de efectividad tampoco es tan fácil que el tipo estuvo todo el tiempo ahí y de que apenas le podían batear. Cielos, qué macizo. El regreso del año fue Nervin Fuentes quien consiguió tres victorias para el equipo de Mayagüez y abanicó 36 bateadores. Tengo aquí por encimita un dato jugadores que fueron equipo todos estrellas del béisbol invernal de Puerto Rico. El inicialista Vimael Machín y los guardabosques Yonek Wifalga que fueron ambos de los criollos repitieron por segundo año consecutivo en el equipo todos estrellas. Daniel T. Blaine Krim de Mayagüez fueron elegidos bateador designado. A su vez Jeremy Arrocho Abdiel Layer del equipo RA12 figuraron una magnífica temporada siendo Jeremy Arrocho el segunda base si no me equivoco que fue equipo todos estrellas. Eso era lo que quería abundarle en cuanto al respecto a los premios y nada de verdad que tremenda temporada y al que no sigue el béisbol invernal de Puerto Rico ojo con el equipo de RA12 dieron tremenda temporada dieron la batalla casi hasta lo último de verdad que tremendo proyecto buen trabajo el que se está haciendo y me gusta de verdad me gusta mucho ojo con el equipo de RA12 para los próximos años creo que vamos a estar contando con una liga más competitiva y más aún pendiente 2022 a finales de año comienza la temporada nuevamente y tenemos el regreso de los tan esperados Leones de Ponce por fin un digno oponente al regreso al béisbol invernal de Puerto Rico eso es algo que se está esperando yo le he mencionado anteriormente el concepto de RA12 a mí desde el principio que lo escuché me gustó lo apoyo y me alegra mucho y muchas de las victorias que por ejemplo Mayagüe los cangrejeros conseguían a ellos era por una carrerita o dos no fue como el año pasado que eran márgenes muy amplios porque pues eran chamacos todos pues literalmente jóvenes que están en afiliadas en equipos afiliados de liga menor así que me alegra mucho que el concepto de RA12 esté funcionando y creo que también va para largo así que eso me alegra muchísimo bueno vamos para uno de los de los platos fuertes de café béisbol que es el béisbol doble A como como ustedes saben los que nos vienen siguiendo saben que el año pasado esto con esta temporada extraña que hubo en el béisbol doble A estuvimos dándole mucha cobertura a a todos los equipos me encanta lo que está pasando ya básicamente todos los equipos no sé si te si te fijaste en eso aparte de los que ya les hemos dado cobertura que los que los hemos mostrado en nuestras redes sociales han renovado todos los diseños de sus equipos los uniformes se ven espectaculares o sea me gusta lo que está pasando y ya básicamente desde diciembre ya vienen equipos empezaron a a practicar o sea están en serio pero serio en la en la doble A para dar inicio a esta temporada 2022 me gusta lo que se está cocinando como dato así rapidito aunque fue algo que ya lleva varias semanas que salió pero es el primer podcast que hacemos en el 2022 que una una noticia que trascendió bastante fue la salida de Igor del equipo del equipo de Humacao así que en esa parte fue bien interesante que el dirigente del equipo campeón que funcionó toda la el andamiaje que hicieron él salga naturalmente sabemos que cosas grandes vendrán para para Igor eso no se quedará ahí esto pero quería mencionarlo porque fue algo que había pasado el año pasado y pues aunque nosotros pues le dimos la cobertura que requería pero era bueno pues que se supiera Milton lo que viene es crema crema de la buena y bueno si bueno ha sido el béisbol invernal creo que el béisbol doblea va a estar mejor todavía y una temporada larga es una temporada que se extiende desde febrero como hasta septiembre más o menos una temporada larguísima por lo regular si llueve se pospone en juego para ya tú sabes que es más larga aún este de verdad que abundando un poquito no mucho a lo que mencionas de Igor González me sorprende porque esto es un equipo que fue construido reconstruido Igor su primer año con el equipo de Humacao el comando del del equipo de Humacao logran la meta que era llevar al equipo al campeonato nacional de Puerto Rico del béisbol doblea logran el objetivo y un equipo que se quedó intacto literal la plantilla de repente pum la salida de Igor González pero no sabemos a profundidad qué es lo que está sucediendo pero deseamos éxito el nuevo proyecto que donde Igor González caiga sea en el béisbol doblea como dirigente como coach donde quiera que vaya le deseamos éxito igual al equipo de los grises de Humacao equipo muy competitivo y entiendo que la plantilla se quedó bastante igual no importa pues la salida de Igor pero este Igor es quien es el capinante del barco pero él no es el que opera el barco como uno dice este por otro por otro lado así este pues noticias que la gente mucho que son de mucho impacto la plantilla del equipo de Sidra el equipo del staff creo que es nuevo completo no va a repetir el equipo que se esperaba también que fuera campeón veremos a ver qué estará sucediendo bien interesante de verdad muchos equipos que tienen nuevo staff muchos dirigentes nuevos muchos equipos repiten dirigentes muchos movimientos sobre todo han habido muchos movimientos de staff y de peloteros de equipo que están bien activos moviéndose de cara a la temporada 2022 que dará comienzo ahora en el mes de febrero bien pendiente estaremos informándole cuando comienza el béisbol doble A regresando como dato importante el béisbol doble A contará con una temporada regular de 16 partidos donde regresará a su naturalidad el béisbol doble A se tiende a jugar viernes y sábados en la noche no domingos durante el día una doble tanda como fue este año que pasó regresa el béisbol doble A a su juegos naturales viernes y sábado en la noche donde un equipo juega como local el viernes y el sábado en la noche juega como visitante bien interesante manténgase al tanto de lo que estará aconteciendo en el béisbol doble A eso para mí es bien importante ahora de pronto se me pasa cuál de los de los muchachos que entrevistamos nos dijo que el calor ya era demasiado no recuerdo si fue César Raúl Rivera Raúl este que estuvo comentándonos sobre el verdad el heat stroke que le dio a uno de los muchachos este este y todo lo que conllevaba tener un doble juego un domingo mano eso era eso es bien pesado o sea básicamente este estar bajo ese sol el calor intenso que sabemos qué hacer la isla la humedad alta así que me alegra mucho que esté volviendo el formato digamos regular este con relación al al béisbol doble así que mucho éxito a a cada una de la de la franquicia Humacao tiene unas manos que tiene que intentar ver qué hacen porque no creo que las piedras se quede dado no solamente las piedras Junco también porque he visto ya movimientos de los dos equipos más de Junco que de las piedras y más aún este abundando un poquito el juego de la noche al fanático le gusta más el juego de los juegos en la noche ¿por qué? porque no todo el mundo está dispuesto a estar en los bleachers en el sol todo un domingo viendo béisbol ahora bien sino en la noche salen weekend viernes en la noche sábado en la noche son los días de jangueo como uno dice en Puerto Rico pues ya tú sabes que el fanático pues va a decir vamos para el parque vamos para allá que allá es el jangueo de esta noche y no es lo mismo la temperatura es más agradable este no hay prisa los juegos los dos se van a jugar a nueve entradas cuando cuando se jugaba cuando se jugaba domingo era uno a nueve y el segundo a siete ahora van a ser todos los juegos completos y pues ya tú sabes que vamos más va a haber entiendo yo que más este asistencia en los parques de la doble A no definitivo y eso me me alegra muchísimo estuvieron retirándose manos vamos a entrar un poquito ahora a lo que tenemos de de Major League Baseball como dije al inicio del episodio no hay mucho no ha pasado básicamente nada fuera de la de la reunión que tuvieron de siete minutos en en diciembre no ha pasado más nada este ahora en enero estuvieron reuniéndose nuevamente ambas ambas partes tanto el sindicato de jugadores como la oficina del comisionado no se ha llegado a acuerdo sigue el tranque así que continúa la huelga recuerden que mientras esto suceda no pueden haber firmas de jugadores de la de la parte alta si que es lo que ha sucedido verdad el tren de la firma que hemos que hemos estado teniendo en estos días los cuales estuvimos dándole verdad share en nuestra en nuestras páginas las firmas internacionales estuvieron a chorrete los bravos firmaron 14 prospectos internacionales los mes firmaron 21 prospectos ahora aquí quiero detenerme los angel firmaron siete agentes libres que son lanzadores pero no sé si tú recordarás que nosotros estuvimos este también compartiendo esa noticia de los 21 espacios del draft en verano que ellos tuvieron cuando digo ellos verdad me refiero a los angels 20 fueron lanzadores y sabemos que el talón de aquile de los angels no ha sido necesariamente la ofensiva ha sido el picheo o sea que estuvimos diciéndolo el año pasado por decir un nombre Shoyotani traía el juego ganándolo y el bullpen no podía este hacer el hacer el hold y ganar el juego o sea que esperemos que dentro de esos 27 pitchers que ellos han firmado por lo menos puedan sacar dos o tres que le den los dividendos que ellos necesitan en cuanto a una solidez de entrada y la calidad que ellos necesitan por lo menos en el bullpen esto para que puedan en ese sentido poder ponerse en sintonía porque naturalmente va a llegar el momento y eso lo hablamos en uno de los episodios del año pasado Shoyotani no va a poder aguantar ese tren todos los años de estar siendo un two way player o sea eso va a ser bien complicado para él y eso le puede pasar factura así que que van a hacer los angels lo van a dejar como bateador o como lanzador ya ya veremos lo que suceda en ese aspecto y abundando un poquito en cuestión a la firma entiendo que los equipos de grandes ligas además de las firmas internacionales pueden hacer firmas pero solo de un contrato a liga menor no al equipo grande como por ejemplo los agentes libres que aún no han firmado por decirte dos nombres Carlos Correa Trevor Story esos jugadores hasta que no se llegue a un acuerdo entre el sindicato de jugadores y MLB no se pueden hacer ese tipo de firma estaramos al pendiente a ver con quien van a firmar esos dos y todos los demás peloteros de nombre que aún no han firmado si tengo que el equipo de los Mets de Nueva York estuvieron firmando al puertorriqueño Alex Claudio quien llegó a un acuerdo de liga menor con el equipo de los Mets y aún así han llegado a un acuerdo de liga menor uno que otro jugador no tengo los nombres específicos ahora mismo pero hay que estar bien pendiente a ver cuando sucede algún update de lo que está sucediendo no hay muchas noticias no hay mucho trending no hay mucho corriendo de lo que es grandes ligas como tal no definitivamente y todavía Freddy Freeman sigue por ahí o sea ese nombre no se toca pero la realidad y ahora fuera de toda broma Freddy Freeman todavía está libre y se sigue hablando de que quizás los Braves no lo van a poder retener o sea que en ese aspecto otra de las cosas que otro tópico que estuve viendo por ahí es ¿qué van a hacer los Yankees de Nueva York con DJ Le Magio? salió estuve también buscando escruiñando un poquito por ahí Carlos Correa los Cops están sonando bien fuertes también o sea que son cositas que estoy loco que empiecen a salir esas noticias para ver si realmente va o no va esas filmas que se están por ahí rumoreando porque naturalmente esto no pasa más allá de rumores que no más seguro algunos general managers se van por ahí dan el toquecito por teléfono Carlos ¿cómo estás? intentando enamorarlo no sabemos que está sucediendo realmente tras bastidores pero yo espero que sea una situación que se que pronto ya se pueda se pueda solucionar y poder tener el béisbol ya de vuelta porque ya el sprint training se supone que los jugadores se reporten el 14 de febrero principalmente ¿verdad? que es el primer día de reportarse los lanzadores y los receptores y por lo que veo estamos al ir a menos de un mes no va a comenzar a tiempo entiendo el sprint training y otra cosa en lo personal no creo que Carlos Correa firme por muchos más de 300 millones y cuidado que no llegue allá yo creo que ningún equipo ya después de esa firma de que hizo Tessa no creo que a Corey Seagher correcto no creo que ningún equipo suelte muchos más de 300 millones por 10 años no lo creo le van a ofrecer básicamente lo mismo quién sabe unos 10 milloncitos más o algo así pero como está el mercado pues todos los equipos entiendo que traten de firmar la Correa van a tratar de firmarlo por menos años y debe ser un contrato debe ser un contrato de 3 o 5 años que no se vaya muy para arriba porque este a veces esos contratos multianuales tan extensos a veces no son muy positivos para los jugadores y en ocasiones son hasta pérdidas para la franquicia este verdad sin mencionar mucho nombre por ahí este que podríamos mencionarlo los Hesbury de la vida este los Crawford son muchos ejemplos que podríamos dar este sobre eso que sería otro cuarto de hora continuando con con otro tema que nosotros estuvimos dándole también su espacio y es que Rachel Balcovec es una joven entrenadora con 10 años de experiencia en el béisbol que el equipo de los Yankees de Nueva York le están dando la oportunidad para ser la manager de los Tampa Tarpons eso es el equipo de clase A baja de los Yankees aún así eso se considera y se convertiría en la primera mujer en ser manager en el béisbol profesional afiliado como es en el caso de los Tarpons que los que vienen escuchando a Café Béisbol saben que cuando hemos hablado con los muchachos ellos pues ya han hablado sobre lo que sería la rookie la clase baja la alta etcétera así que por eso es que se consideraría que sería la primera mujer manager también Minnesota ahora de pronto no tengo el nombre de la dama pero Minnesota es una venezolana ahora de pronto pues como les digo no tengo el nombre de ella va a estar trabajando en el front office de ellos también así que así es que se hace historia y se lucha por lo por lo que son los derechos de igualdad que tanto se está peleando con el asunto del feminismo y todo así es que se hace arrebatando esas oportunidades soñándolas yendo por ellas y tomándolas eso me alegro mucho por ellas la femina se llama Andreina Salas estará el departamento de operaciones del equipo de los twins de Minnesota ella es una periodista venezolana ahí está gracias Milton por salvarme en esa así que muchas felicidades para ella también no tan solo por ser mujer es latina eso sigue abriendo las puertas porque gente no se llega a grandes liga nada más como jugador hay otras formas de poder llegar y ellas son el vivo ejemplo de ello para ir cerrando el episodio Milton estuvieron varios jugadores por ahí anunciando oficialmente sus retiros y cuando digo oficialmente es porque dos de ellos de los tres que voy a estar mencionando Melky Cabrera y Francisco Liriano digo finalmente porque la última temporada que ellos jugaron de manera activa en Major League Baseball aunque fueran pocos juegos como quieras estuvieron activos fue en el 2019 hago esa salvedad porque el otro que sí vio acción el año pasado fue John Lester que finalmente dijo no voy más así que enhorabuena de haber podido ver a esos tres jugadores en el caso pues John Lester es un caso muy particular aquellos que quizás vieron a John Lester lanzar saben que era tremendo lanzador un horrible tirador a primera base no sabía cómo tirar la primera es increíble eso que sucedía eso es uno de los datos curiosos de John Lester es un pitcher que a mí me encantaba haberlo visto en uno de los equipos que me gusta muchísimo que es Washington haberlo visto lanzar pues también fue algo que me gustó mucho aunque sabemos pues fue un altibajo esa temporada pero siempre me resultó muy curioso que él pues gran lanzador espectacular pero al momento de tirar la primera era un desastre papá así que esos tres estuvieron ya diciendo si acabó lo que se daba con relación a al béisbol organizado y de verdad trayendo un punto traemos estos tres peloteros que se retiraron no porque son uno del montón porque si te pones a buscar la trayectoria de cada uno cada uno tiene algo importante en su en su perfil pues de sea de premio o de algún de lo que lograron como jugadores en los años que jugaron en grandes ligas todos tienen su historial este de verdad que en su momento tremendos peloteros disfrutamos de poderlos ver a cada uno todos tenían algo particular diferente dos eran lanzadores uno era outfielder después era DH y de hecho incluso creo que estuvo si no me equivoco hasta el año pasado o este año en el béisbol dominicano activo Melqui Cabrera y de hecho leí comentarios de gente que porque se retiraba de lo bien que le fue este año en el béisbol dominicano si no me equivoco la gente dice que porque se retiraba y pues él sabrá porque ya enganchó los guantes él entiende ya que ya llegó el momento muchas veces es mejor retirarse dignamente antes de pues dañar tu legado este porque por querer porque te sientes bien por querer jugar este hay que saber entender cuando ya llega el momento de uno poderse retirar y pues de verdad que disfrutamos poder ver estos jugadores que ya tomaron la decisión de no jugar más en la Major League Béisbol totalmente de acuerdo este para dar un pequeño resumen de lo que de lo que estuvo ¿verdad? pasando con cada uno de ellos en el caso de Melqui Cabrera él fue jugador de todo estrella una en una ocasión fue parte del equipo iba a decir del equipo de History Channel es que hay tanta gente que tira a los Yankees y siempre dice que los juegos de los Yankees se ven por History ya es historia así que es parte del fue parte del equipo que ganó la última serie mundial de los Yankees en el 2009 en el caso de Francisco Liriano también fue todo estrella en una ocasión y fue también campeón de serie mundial en el 2017 con el equipo de los Astros de Houston en el caso de John Leicester él tuvo cinco juegos de estrellas él tuvo en el 2016 fue el MVP de la serie de campeonato en el 2016 también ganó el premio de Babe Ruth y en el 2008 ganó el Hodge Award y cabe destacar que John Leicester ganó en el 2007 y 2013 con las medias rojas de Boston y en el 2016 con los Chicago Cops así que tiene tres series mundiales y los cinco juegos de estrellas que estuvimos mencionando así que Milton eso ha sido entonces todo por hoy les recordamos a nuestra gente suscribirse estamos bien activos en lo que son nuestras redes sociales principalmente en Instagram y Facebook recuerden que ahí nos consiguen como Café Baseball a través de cada una de nuestras redes sociales las cuales les dejamos siempre en la descripción del video así como también si usted no quiere verlo en YouTube puede escucharnos a través de Spotify al Podcast y Anchor FM Milton gracias por haber estado conmigo hoy aquí en este episodio número 20 de Café Baseball claro que sí manténganse al tanto y nos vemos en la próxima Mr. Martínez eso es así nos fuimos y yeah